hola que tal mis cracks sean bienvenidos otra vez a viralcito y recuerda suscribirte a este mi canal tras este partido ante paraguay la selección mexicana de femenil luego de vencer por 3 a 2 ahora se enfrentará a semifinales contra el equipo brasileño y aquí les traigo un pequeño fragmento de la prensa brasileña que realmente están analizando al equipo mexicano y sobre todo a ya que el lingo vaya mencionando que es una jugadora muy buena y completa sin más para mulos escuchamos este brasileño y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios após derrotar o paraguay faltando o placar de 3 a 2 para o final aos guaraníes ahora enfrentará o brasil pela vaga na grande final do campeonato e quem mais surpreende para mim pessoalmente para ser a jaqueline ovale e aquela senhora que brinca com um toque nas pernas se você me parece com o nosso capitão eu sei que o méxico será um rival difícil ela tem magia eles não não achamos de uma guasteca à toa pois bem agora finalizando esta transmissão daqui a alguns dias veremos quem sai triunfante o mágico vale o nossa potranca rafael leone